Para mantener una actitud positiva y siempre llenarnos de contenidos positivos, Rafa Fá los tiene para ti, porque su finalidad es el que la persona conozca su valor personal y lo lleve al conocimiento de sí mismo en el programa de En Concreto. Entrar de lleno con este tema, vive, todo suceso tiene un porqué y todo lo que nos sucede en la vida, toda adversidad nos enseña una lección. Yo he aprendido que el fracaso, sea personal o laboral o incluso espiritual, a veces es necesario para el crecimiento de la persona. Por eso, si tu pasado fue bueno, pues apláudelo y disfrútalo, pero si fue malo, hay que aprender y aceptarlo como el maestro que fue ese pasado. Cada día que pasa tenemos alternativas, o ser feliz o no ser feliz. Y vivir se reduce a dos grandes opciones. En cuanto al pasado se refiere guardar un buen recuerdo o tomar una gran lección. Eso lo tenemos que tener siempre aquí y en nuestro corazón. Por eso les digo, este día vive. No busquemos torturarnos con recuerdos, con culpas, con el hubiera, con los no debí, con los y si hubiera sido, todo eso es estéril. Lo que pasó, pasó y es lo único que cuenta. No pudo haber sido diferente. Ya sucedió. Bueno o malo, ya sucedió. Bueno, creo, queridos amigos y amigas, que si vamos a desviarnos de nuestro presente, volteando a ver lo que pasó en nuestro pasado, hagámoslo de una forma práctica y por demás comprensiva sobre nosotros mismos, si cometimos algún error. Porque hay gente que se condena y eso lo limita a poder vivir. Muchísimo, de verdad, créanme. Y recordemos con especial alegría los momentos bonitos que de seguro todos tenemos. No hay nadie que me diga es que yo jamás tuve un pasado bonito. Claro que no. Agradeciendo por haber vivido esa experiencia y aprendiendo día a día y tomando nuevas herramientas para las circunstancias vividas. ¿Ok? Todos estamos en un proceso de aprendizaje. Todos. Algunas cosas no serán muy obvias. Otras nos costará un trabajo más entenderlas. Otras tendremos sencillamente que aceptarlas porque no las podemos cambiar. Así que vive. Como dice Napoleón, nada te llevarás cuando te marches. Cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora, mientras puedas. Tal vez mañana no tendrás tiempo de despertar. Esta es una canción cuya letra complementa, es una hermosa reflexión relacionada con la forma de vivir y de disfrutar vivir sobre todo. Enfocándonos en los aspectos más importantes y gozando cada instante que podamos de esas pequeñas cosas y detalles a los que normalmente prestamos muy poca importancia y muy poca tensión. ¿Y cuánta verdad asoma en esa letra, esta canción? Los invito a que la escuchen, de verdad. Se llama Vive y la canta José María Napoleón. Es un artista mexicano que vive en Aguascalientes. ¿Y saben qué tiene de belleza esta canción? Que nos abre los ojos porque vivimos con una falsa idea de que nuestro tiempo es eterno. Que vamos a durar toda la vida. ¡Qué cosa más terrible! Porque el tiempo pasa en un instante y hoy estamos y mañana solo Dios sabe. Y cuando ya no está nuestro amigo o ese familiar tan querido, miren, ni todo el oro del mundo, ni todas las súplicas al cielo podrán dejarnos unos minutos más con ellos para vivir lo que pudimos haber hecho con cosas que hubiéramos querido decir, para hablar como hubiéramos querido hablar, y todo lo que ha pasado en esta vida y poderles decir todo lo que callamos, a lo mejor por miedo, por cobardía o porque pensábamos que íbamos a tener más días para decirle al abuelo, a la abuela, a los seres queridos cuánto los queremos. Por eso vive, por lo que más quieras vive, que la vida es un instante que pasa y jamás se recupera. No esperes a vivir en el mañana si puedes empezar desde hoy. ¿Para qué empezar a hacer hoy? Podemos lograr muchas cosas este día. No te esperes a después. Queridas amigas y amigos, para terminar, la canción de Vive dice al final, abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá, ¿ok? Trata de ser feliz con lo que tienes hoy, luchando lo conseguirás. No le cambien, que lo mejor está por venir, siempre positivos y a echarle peligro. Muchas gracias. Para continuar escuchando más contenidos positivos que lograrán cambios en tu día a día, no dejes de escuchar el programa en concreto a través de la aplicación móvil. Solo descárgala y registra tus datos.